Oye, Marta, ¿cómo estás? Bienvenida al foro de Forbes México 2024. Lili, un gusto verte. Encantada de estar aquí de regreso. Oye, Marta, tú eres un gran referente para muchas personas, mujeres, hombres. ¿Cómo te sientes respecto a eso? ¿Sientes una gran responsabilidad? Creo que más allá de una gran responsabilidad, yo lo vivo como una gran oportunidad. Mira, Lili, yo vengo de un papá que muy seguido me recuerda que los talentos o las virtudes que Dios nos dio no sirven de nada si uno no lo pone al servicio de los demás. Y que aquellos que no sirven, no sirven. Y yo creo que yo, al igual que muchas otras mujeres que están en una posición de influencia, tenemos la increíble oportunidad de mejorar la vida de los demás. sea a través de lo que tú hagas o de lo que tú sepas hacer. Y en mi caso, es a través de la comunicación. Y yo siento que las plataformas, los medios, desde una revista hasta una red social, hasta el programa de radio o un podcast, para mí son un medio y un vehículo para ayudarles allá afuera a los demás, mujeres y hombres, a construir una mejor versión de ellos mismos a través de la generación de contenidos, a través de educación y sobre todo de compartir a lo que siempre he dicho, que seguramente me has escuchado, que es el share knowledge, el compartir tu conocimiento y tu historia y tu experiencia y de los que te rodean para engrandecer y para abrirle el corazón y la mente a los que te escuchan. Claro, tocar el corazón de todas las personas. Es correcto. Claro, como dices, es una gran responsabilidad totalmente. Oye, Marta, pero aparte tú estuviste recientemente en Harvard y hablaste con los estudiantes de cómo emprender un negocio. ¿Cómo te sientes que estuviste ahí en Harvard? Pues la verdad es que es particularmente halagador, porque te voy a contar una historia que a lo mejor muchos no saben, pero mi papá fue a Harvard, mi hermano fue a Harvard y yo siempre había soñado con, híjole, ojalá que yo hubiera sido buen estudiante, que nunca fui para haber ido a Harvard, que me parecía tan sensual y erótico el concepto. Y nunca pensé que a pesar de haberme graduado con 7.6 en prepa, un día acabara en la Escuela de Negocios de Harvard dando una cátedra sobre negocios y sobre emprendedurismo y sobre el poder de la intuición. Entonces, personalmente y profesionalmente fue muy halagador y tuvo un significado como muy importante en mi vida. Claro, estar ahí en ese escenario. Yo creo que en ese momento pensar de que, como dices, tu papá, tu hermano, pero de repente tú ahí y ver a todos los estudiantes. Me la gané a pulso, hija. No en el salón de clases, pero en la vida. Oye, Marta, ¿cómo defines a una mujer poderosa con toda tu trayectoria que tú tienes? Yo creo que una mujer poderosa es una mujer que confía en sí misma. Yo creo que es una mujer que confía en su intuición, que es de lo que hablamos el día de hoy. Y no se pierdan esa conversación. Yo creo que es una mujer que siempre confía en que tiene lo que se requiere para manejar lo que sea. Es una mujer que sabe que tiene los recursos para levantarse cuando se cae. Y es una mujer muy consciente y que nunca pierde de vista, no importa dónde esté, del impacto y la responsabilidad que tiene de abrirle camino a las demás, a las que vienen atrás de ella. De tenderle la mano a otra mujer. Y yo creo que las mujeres más poderosas son las que se ayudan entre sí. Claro. ¿Tú te defines como una mujer poderosa porque con toda tu trayectoria? Mira, creo que no soy yo la que debo de contestar eso. Pero lo que sí pienso es que soy una persona con una personalidad muy fuerte. Soy una persona muy clara y determinada en lo que quiero, en lo que me gusta y en conseguirlo. Poderosa yo creo que es algo que tenía que definir lo demás. Ok. Oye, Marta, sabemos que por primera vez en México vamos a tener a una mujer presidenta. ¿Cómo ves el panorama? Yo quiero tener toda la fe y la esperanza que nuestra siguiente presidenta utilice la inteligencia, el sexto sentido, la prudencia y la sensatez que tenemos naturalmente las mujeres para que tome las mejores decisiones para nuestro país. Pero por sobre todas las cosas, las mujeres somos naturalmente conciliadoras. Y creo que uno de los trabajos más importantes para nuestra siguiente presidenta va a ser reconciliar a México, que ha estado dividido como nunca. Y que necesitamos que ella sea el ejemplo y el pegamento para que podamos construir un México más unido, más integrado y mejor. Va a tener una gran responsabilidad, sin duda. Es correcto, es correcto. Ok, Marta, pues muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Lili, un placer verte. De Forrest México. Muchísimas gracias y felicidades al resto de las mujeres increíblemente poderosas. Pero sobre todo, aplausos para todas aquellas que usan su poder para ponerlo al servicio de los demás.